Buenas tardes, Simón, bienvenido. Buenas tardes, profe. Ya este definieron cómo van a quedar los equipos. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, bienvenida. Este, pues creo que van a ser los de usted, profe, todos están diciendo que está bien, que usted ya empezó a, pues ahí, y pues parece que lo más seguro creo que va a ser los que usted armó. Pero, ok, pero el chiste es que ya te, o sea, no empezar algo nuevo, ¿no? Sino trabajar sobre ya algo que esté bienvenido a Yautitlán es, o sea, por ejemplo, si ya tienen un equipo del del proyecto integrador, este, pues ese, ese le vamos a dar continuidad para que sea la empresa o de la tarea integradora, les vuelvo a repetir, porque vamos a, o sea, van a hacer un manual de organización o un manual de recursos humanos para, este, esa empresa. Buenas tardes, Roberto, bienvenido. Buenas tardes, profe. Feliz cumpleaños, por cierto, por ahí vi en Facebook que hoy es su cumpleaños o ayer fue su cumpleaños. Fue el 18, profe, pero gracias. Ah, ok, ya bueno, hace dos días. Más vale, más vale tarde que nunca. No, 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 no. Ándele. Buenas tardes, Ángela, Melisa, bienvenidos, bienvenidas, Carlos, Emanuel, bienvenido. Buenas tardes, profe. Entonces, vamos a esperar unos minutos más, a ver si se integran los demás compañeros y si no, ya comenzamos. Buenas tardes, Nurmi, bienvenida. Buenas tardes, les mandé la, la lista de reproducción de los videos de este, de la materia de gestión del talento humano que no se los había podido enviar. ¿Alguno tuvo problemas para entrar? Brian Joel, bienvenido. El, el Thundercat de aquí, Pablo Leonardo, bienvenido. Víctor Emir, bienvenido. Cristian Jesús, bienvenido. Ok, bueno, entonces vamos a comenzar. Bueno, Alberto Antonio, bienvenidos. Francisco Javier, bienvenido. Ok, entonces vean, esta es la, este, el, en el módulo, la, la materia de gestión del talento humano. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, maestro. Ok, entonces ahí ve, pueden ver, dice Nurmi, pues no, nunca ha entrado, entonces nada más este, René, Roger René, tampoco. Pues aquí, aquí me va diciendo quienes no en este, no han entrado, Carla Monserrat, nada más este, pues ni quiera para pasarle lista. Ok, este, ahí está también Alberto Antonio Mejías, Cristian Jesús Pat Massa, y este, y aquí tenemos a, ustedes son 22, tenemos a, Ema Rosario, Russell Alejandro tampoco ha entrado, y José Alberto Vázquez tampoco ha entrado. Sí, ya esta semana van a estar ahí las actividades. Ah, bueno, ok. Buenas tardes. Ok, ok. Sí, no, pero a la plataforma Moodle, buenas tardes. Sí, este, aquí estoy, estoy revisando porque, este, nada más para ver quién no, no ha entrado, y bueno, si no han entrado porque tienen problemas de acceso o, este, no han entrado porque, pues no han, este, no han, este, curioseado ahí por la, por la plataforma. Entonces tenemos Carlos, Emanuel, Nurmi, Roger, Francisco, Omar, Bernardo, Carla, Melisa, Roberto, Carlos, Carlos, entonces son 22 ustedes, Pablo Leonardo, Víctor Emir, Alberto Antonio, Jesús Enrique, Cristian Jesús, Ayautitlán, Alejandro Gildardo, Ángela Raya, Cristian Michelle, Brian Joel. Sí, son 22 en su grupo. Ahí está, Ema Rosario, Russell Alejandro y José Alberto Vázquez. 23, y dice aquí 23, pero porque me considera a mí como parte de los que estamos ahí. Entonces, este, nada más les vuelvo a repetir, traten de entrar porque si tienen problemas, este, pues ya le mandamos un correo ahí a, este, al ingeniero David de sistemas para que se corrija. Bueno, entonces ya estamos, este, bueno, son 19, faltarían tres personas todavía, pero vamos a comenzar. Bueno, entonces voy a compartirles. Tenemos 18, faltan cuatro personas. De acuerdo a esto, falta Ema, falta Russell, ¿quién más? Se me está yendo aquí. Este, falta Alejandro Gildardo y falta Michelle. Ahí está, ya, ya los, ya los voy identificando. Sí, profe, todavía no hay espacio para pedir las actividades. No, todavía no, todavía no, porque, si, esta apenas me la, bueno, la semana pasada me la asignaron, entonces estoy terminando de diseñar las actividades, este, para subírselas y ya subirlas esta semana y ya a partir de la próxima semana ya las puedan subir. Ok, perfecto. Sí, pero inclusive, este, les había comentado lo que es el, la actividad de, la definición del organigrama, la definición de los perfiles y descripciones de puestos y la definición de un tabulador de sueldos y salarios va a ser igual en este, en las dos materias. Sí, entonces lo que se desarrolle, nada más esas actividades, lo que se desarrolle allá, pues este también va a servir para acá y lo que desarrollemos hoy aquí va a servir para la otra materia. Sí, porque marcan exactamente lo mismo, tienen ustedes que diseñar un cuestionario, diseñar un organigrama en base a ese organigrama, definir los perfiles y descripciones de puestos de ese organigrama y definir el tabulador de sueldos y salarios de ese organigrama. Entonces, hoy vamos a ver los pasos ya para definir el, este, el, el, perdón, la descripción de puestos. Sí, vimos la, el perfil, que son las características sociodemográficas, hoy vamos a ver la parte de la descripción de puestos y funciones. Ok, bueno, entonces vamos a comenzar. Ok, le preguntaba a Simón al inicio si ya, este, definieron los equipos o los proyectos o productos que van a realizar, o sea, las empresas. No sé cómo quedaron con el profe Romeo. Sí, porque creo que él va a hacer la mañana. Maestro, con el profe Romeo quedamos, podíamos usar cualquiera de los dos equipos que ya tenemos, ya sea el que tenemos en su clase o en el de la clase del maestro, ¿a qué? Y de proyecto, este, pues, por el momento nada más nos dijo que vayamos pensando en una empresa que tenga potencial y para hacerse a nivel internacional en mediante el e-commerce. Ajá, ok, pero bueno, pero ahí, o sea, ¿qué equipos van a usar? ¿Los del proyecto integrador? Sí, es que para que no empecemos con otro proyecto nuevo, o sea, entonces, creo que en uno ustedes desarrollaron un, este, un producto, ¿no? Un producto, un servicio. Sí, fue en el proyecto integrador de Quinto 4.1, donde desarrollamos un producto que debía exportarse al extranjero, era más que nada un plan de exportación. Ajá. Ah, pues, este, este, yo digo, pues, ese mismo producto, ¿no? Porque ya no han vuelto a tener otro, otro proyecto integrador, ¿no? No, maestro, ese fue el último. Entonces, no sé si los equipos que están ahorita, este, se organizaron de la misma manera. No, maestro, se organizaron diferentes equipos, los que teníamos en el proyecto integrador. Que la canción. Bueno, entonces, mejor, pues, bueno, vamos a usar los equipos que están con el maestro, ¿a qué? Para que sea igual. ¿Qué es lo que van a hacer con el maestro, a qué? No nos ha dicho como tal, maestro. No, ok. Estamos divagando, entonces. Ok, este, bueno, vamos a trabajar ahorita y ya después vemos lo de, pues, el tipo de vez que sí necesito que definan una, una, una empresa. Este, o para qué, para que de esa empresa le hagamos todo su, su manual. Sí, porque si no, conmigo van a hacer unos equipos, con este, el maestro a qué, van a hacer otros equipos, con el maestro Romeo van a hacer otros equipos y va a ser esto un, este, un desgarriate porque ustedes van a trabajar unas actividades con ciertos integrantes, otras actividades con otros integrantes y así sucesivamente. Y va a ser doble o triple trabajo. Bueno, vamos a ver los, los elementos de, del, del análisis de puestos y, bueno, ya más tarde vemos, mientras, este, lo consulto allá con los, con los demás maestros. ¿Ya pueden ver mis diapositivas? Sí, sí. Ok, entonces, la, nos quedamos en la parte de las entrevistas y les pedí que diseñaran un cuestionario para, para, este, sí, para la, para el, para, este, cuando una empresa ya está en marcha, identificar cuáles son las funciones y, este, que realiza el determinado personal. Ok, entonces, y, pues, por ahí ustedes, este, armaron unos equipos que, este, pues, vamos a ver si continuamos con esos equipos o, este, o los cambiamos, ¿sale? Bueno, vamos a ver ahorita, las fuentes de reclutamiento de personal. ¿Dónde consiguen, este, dónde se consiguen empleados cuando las empresas necesitan o tienen una vacante, ¿no? Entonces, este, una primera fuente a la que recurres, pues, es a las bolsas de trabajo. Entonces, las cámaras empresariales, la Canaco, la Canirac, la Canacintra, pues, tienen ahí una bolsa de trabajo. Generalmente es un, este, tablero en la entrada, donde, pues, la empresa que, el socio que necesita personal va y pone ahí, se solicitan meseros, se solicitan, este, personal de venta, se solicitan carpinteros. ¿Sí? Esa es la, el, donde hay más bolsas de trabajo, en los colegios de profesionistas, ¿sí? Y, este, y en las universidades. Ahí, bueno, este no, no está actualizado, pero en las universidades hay bolsa de trabajo. ¿Sí? Entonces, tenemos esas tres. De hecho, la UT, bueno, todavía no está muy desarrollada, pero sí tiene su, su bolsa de trabajo. Pequeña, pero ahí, con algunos puestos, ¿sí? Pero está en, en construcción. Donde he visto, por ejemplo, la, la UCRO, sí, ya tiene bien definido hasta en su página de internet. Entras y ahí está, sobre todo para sus egresados, ¿no? Cuando quieren colocarse. Luego tenemos las fuentes de reclutamiento informales. ¿Cuáles son? Ah, pues, este, el, un amigo, un pariente, bueno, sobre todo amigo, porque luego hay empresas que no admiten parientes. Este, amigos, que de repente, pues, te dicen, oye, tú andas buscando chamba, fíjate que, este, en la empresa donde yo estoy, andan buscando. ¿Por qué no vas? Eso, eso es una fuente de reclutamiento informal. Si, la otra, pues, este, es el, el nepotismo. ¿Por qué? Porque, este, pues, eres el pariente, eres el recomendado de fulanito de tal, y por eso, eh, te, te dan un trabajo. Sí, a lo mejor no, este, no tiene las características, pero por hacerle el favor a un tercero, te dan ahí un trabajo. Sí, y en este, en gobierno, pues, también se ve mucho, ¿no? El, el hijo del diputado, o la, la hija del secretario, etcétera. Sí, y eso no quiere decir que esa persona no tenga la capacidad, eh, o sea, pero simplemente entra por, por esa vía. Sí, a veces tiene la capacidad, a veces no tiene la capacidad. Este, pues, eh, antiguos empleados, antiguos, o sea, la gente que se va de la empresa y que te dice, oye, pues, mira, yo acabo de salir de, de esta empresa, del puesto de cocinero, ¿por qué no vas al chance y te contraten? Sí, son gente que sabe que hay, hay gente que ya, este, pues, que se salió, o ellos mismos se salieron. Sí, este, o, te dice, oye, pues, fíjate que yo trabajaba en el hotel fulanito de tal, y ahí, pues, todo el tiempo están recibiendo contratos para cuando sea la temporada alta, pues, este, te contraten. A veces, el profesor, tu profesor de universidad, pues, es el que te recomienda ahí a algún puesto de trabajo. Y, por último, los consultores, sí, consultores, gente que de repente está haciendo una consultoría, una asesoría, y dice, oye, creo que te falta un almacenista y creo que, mira, yo conozco a un, este, a un egresado, recién egresado, que, pues, está agarrando experiencia y que bien pudiera cubrir la vacante. Por eso se les llaman informales, porque no hay ningún documento, es, es más de, este, de boca en boca, que se promueve la, la, la vacante. Y, por otro lado, están las fuentes de reclutamiento internas, que, este, es la promoción por concurso, ¿sí? Es generalmente en el sector público, pues, tú eres jefe de departamento y concursas para director, por oposición, ahí le llaman. O eres, este, maestro por horas y, de repente, sale una, una vacante para maestro de tiempo completo y ahí vas, este, por concurso. Puede ser por antigüedad. O sea, siempre dices, bueno, a ver, la, la, ¿quién, quién está el siguiente para subir de puesto? Ah, pues, fulanito tiene seis años, contra fulanito que tiene cinco, pues, generalmente le vas a preferir al que tiene ya seis. Y tenemos los medios internos. Hay empresas grandes, Xemex, Telmex, que tienen sus revistas y ahí dan a conocer las vacantes que hay. Y dice, si te interesa la vacante, contáctate con tu gerente de recursos humanos. Pero generalmente, pues, va a ser, van a ser, este, vacantes para irte a otro lado. ¿Sí? Entonces, tú eres, por decir, este, gerente de ventas de la plaza Chetumal. Pero fíjate que está ahorita la vacante para gerente regional. ¿Pero qué crees el gerente regional? Te tienes que mudar a Villahermosa, Tabasco, porque allá está la gerencia regional. ¿Sí? Y ahí, pues, este, si a ti te anima, te vas a ir, pero si no, pues, aquí te quedas, ¿no? Los boletines, también hay boletines internos. Y los tableros, tableros internos en las empresas, también hay tableros internos. Tenemos también los medios masivos, o el periódico, si se fijan todavía en el, en los periódicos, en el, pues, ¿cuál? El Por Esto, el diario de Quintana Roo. ¿Qué otro? He visto que todavía se publican ahí, se solicita, este, carpintero, se solicita, este, Hoppel solicita vendedores, Liverpool solicita jefe de almacén. ¿Qué otro? Este, restaurante fulanito de tal, solicita meseros. ¿Sí? El radio, el radio, también me ha tocado ir, este, ahí vas escuchando a las, a las chúntaras, y sale ahí, empresa importante de cosméticos, solicita, y ya te dan las características. Interesados, presentarse con fulanito de tal, en horario de tal a tal. El perifoneo, el voceo, el perifoneo. Las, las motitos que andan en las colonias, de repente, también me ha escuchado, Liverpool es parte de tu vida, solicita a ejecutivos de venta, este, sexo indistinto, tal, tal, tal. Interesados, favor de llamar al número tal, y contactarse con la licenciada fulana de tal, o el licenciado fulano de tal, en horario de tal a tal. Sí, y la otra, pues, es el internet, el internet, este, las redes sociales, me ha tocado ver Facebook, en Facebook, que publicitan vacantes, me ha tocado ver, este, en Twitter, sí, y este, y hay, y hay, este, creo que se llama Craigslist, ahí donde, donde los anuncios clasificados, tú puedes, y esos son medios masivos, después viene, este, la piratería, digo, la piratería, pues no hay más que ver el funcionario de allá, ofrecerle uno o dos pesitos más, y traértelo para tu, este, tu local, no gastas en capacitación, porque ya es un, es un personal capacitado, sin embargo, pues, es una persona que constantemente le vas a estar aumentando de sueldo, porque, pues, ya sabe que si, que si no le pagas, o sea, tú ya sabes que si no le pagas, pues, este, se va a ir con otro, con otro, este, con otra empresa, ¿sí? y también, este, la piratería con competidores, o puede ser piratería de otros giros, entonces, por ejemplo, este, pues, era gerente de una panadería, pero, pues, tú ves que la panadería estaba bien, y resulta que tú lo contratas para gerente de una papelería, pues, no es el mismo giro, ¿verdad? Pero el señor sabe de, este, de cómo ser gerente, de cómo hacer estrategias de ventas, al menudeo, y, este, cómo hacerte ganar más dinero. Sí, pero se llama piratería porque te lo traes de otra empresa que ya estaba, es decir, no lo reclutas desde la universidad, no lo capacitas, lo agarras ya, este, capacitado. Y lo que les decía, ¿no? Las universidades, pues, son una fuente ahí, las universidades, los egresados universitarios, los egresados universitarios y las bolsas de trabajo universitarias, porque tenemos la parte de, este, las universidades públicas, pues, tienen su departamento de vinculación al sector productivo, y las universidades privadas, pues, tienen ese sistema de prácticas. Bueno, la UT tiene el sistema de estadías, donde vas y haces proyectos específicos para empresas, y, eventualmente, si el trabajo es muy bueno, pues, la misma empresa te contrata, te ofrece ahí una vacante. Sí, sucede mucho con la, los chicos de gastronomía, que se van al extranjero, este, y, pues, simplemente, allá se quedan ya trabajando. Tenemos, este, también hay consultorías especializadas, despachos de consultorías, como el Manpower Group, así se llama, que, este, ponen en contacto a empresas y a posibles candidatos, y una vez que se cierra la, la, la contratación, le cobran una comisión a la, a la empresa por el empleado que le mandan, y le cobran una comisión al empleado por el, el empleo que les están consiguiendo. Entonces, gana por los dos lados. Sí, y por otro lado, tenemos las, las, este, los programas del gobierno, sí, los programas del gobierno, este, a nivel federal, pues, ya ven, tenemos este de jóvenes construyendo el futuro, que, este, te pagan una beca, o como si hiciera, si es esa, ¿no? Te pagan la beca por, este, cuánto, cuánto era? Creo que algunos de ustedes no tenían esa beca, o sea, porque supuestamente te capacite, te capacite la empresa, le pagan a la empresa, y la empresa te paga a ti. Ese es un programa federal. La de, la de construyendo, ¿no? Ah, construy, sí, es esa, es esa. Jóvenes construyendo. Pero esa beca es para los, esa beca es para los jóvenes que no estudian ni trabajan. Ah, no, 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 la de, ¿cómo se llamaba entonces la beca de, donde supuestamente te mandaban a capacitarte? Pues supuestamente es esa, ¿no? Porque la que nosotros como estudiantes tenemos, es la de jóvenes escribiendo el futuro. Ajá, sí. Y las otras jóvenes construyendo el futuro. Construyendo el futuro. Sí, no, no, pero no, es que había una, sí, creo que Simón, usted estaba en esa, ¿no? O algunos de ustedes. Sí, creo que estamos ahí. Pero, ¿cómo se llama la beca? Era jóvenes construyendo el futuro. Jóvenes construyendo el futuro. Supuestamente te mandaban a una empresa. Sí, claro. Y te estaba pagando, y te estaban pagando ahí una, una lanita. Y ya después de siete, tres meses, la empresa te podía contratar, o la empresa decía simplemente que quería otros becarios. Bueno, ese programa, pues, estimula, exactamente. Anteriormente se le llamó la beca del primer empleo. Por cada nuevo empleado que contrataba, o sea, tú te dabas de alta en la Secretaría del Trabajo, te daban un certificado, y si esa persona te daba empleo, por cierto tiempo, él podía deducir de ICR hasta cierto monto. Esa, así se llamaba, beca del primer empleo. Y luego, estuvieron las becas del PROVECAT, que eran del servicio estatal del empleo. Entonces, el gobierno, pues, también es una fuente de reclutamiento. Y el municipio, la estatal y el municipal, luego hacen sus ferias del empleo. ¿Sí? Ahí en el parque de las casitas, supuestamente van todas las, bueno, empresas y dependencia del gobierno a ofrecer sus vacantes. Y en los deportes, pues, una, un, este, el reclutamiento se hace a través de las ligas menores. ¿Sí? Este, los, este, por ejemplo, las fuerzas, las famosas fuerzas básicas, ¿no? Acá, miren, los Pumas de la UNAM, pues, es, ahí tienen sus equipos de, de primera división, de primera división A, liga de ascenso, segunda división, tercera división, y así se van. Son poquitos los que llegan, pero el que llega, pues, este, la, la, la arma. Y no nada más, este, el fútbol, en béisbol, en, en vólibol, en donde ustedes quieran, siempre va a haber ligas menores. Entonces, ¿alguna, alguna duda hasta aquí? No, maestro, todo claro. Todo claro, ok. Bueno, entonces, este, definieron, la, la, el, el, bueno, las preguntas para la, este, para la, para la elaboración del, de la descripción de puestos. Nada más, permítanme, a ver, ¿cuántos equipos se armaron para la, este, la actividad pasada? ¿Cuántos equipos? Cuatro, cuatro, cuatro equipos. Ok, armamos cuatro. Sí, como cuatro, cinco. Ok. Entonces, es que son veinti... Son veinti. Veintidós, no, son veintitrés, según la... Sí, ya somos veintidós. Veintidós, veintidós. No, profe, ya somos veintidós. Sí, son veintidós, son veintidós. Entonces, por eso, ¿cómo quedaron ahí? Entonces, pues, vamos a hacer los mismos equipos del, del maestro Adrián, del maestro a qué vamos a utilizarlos, porque de, de esos, de esos, este, equipos, o sea, del, del producto o servicio que vayan a hacer, van a, este, pues, van a necesitar una empresa. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? La, la actividad uno, pues, es diseñar el organigrama, diseñar el organigrama para, este, con los puestos, con todos los puestos que vaya a tener la empresa, aun y cuando no, este, no se vayan a crear de arranque. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor cuando inicie una empresa, dices, bueno, no va a haber, este, gerente de administración, pero el director general, o, este, va a hacer las funciones de, de dirección y de, este, y de finanzas, sí, y la, la, la persona de, de, este, que se va a encargar de producción, pues, va a ser la función de producción y de, este, mercado técnica, y de vender el producto. ¿Qué es lo que van a hacer con el, con el maestro? ¿A qué? Sí, ya definieron qué productos. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, no se hacen de armar, lo que ocupo, para, para luego, es que, en el caso del maestro, creo que él todavía no está puesta su, la plataforma en módulo, la asignatura me parece. Pero van a hacer un, un producto, ¿no? Ahí forzosamente, forzosamente van a tener que hacer un producto, porque van a producir algo, ¿no? Van a establecer un programa de producción, van a establecer un programa de control de calidad. Me imagino que sí, mejor que nos digan las malas indicaciones. Bueno, ok, pues eso, es que sí necesitamos, para que ya empecemos a trabajar sobre, sobre esa parte. Este, bueno, ya me, ya me mandó el, este, el maestro Erwin, los, los equipos, como quedaron con el maestro, ¿a qué? Entonces, ahí está, tenemos, pero están mal, porque aquí nada más te son, este, 15, y este, aquí pueden ver mi, mi pantalla. Y maestro, si se puede ver. Entonces, ahí tenemos Bernardo, Roberto, Alberto, Cristian, Jesús y Cristian Michel, equipo 2 a Yautitlán, Carlos Emanuel, Omar Antonio, Alejandro Gildardo y Ángela, equipo 3, Carla, Francisco, Víctor, Melisa y Emma, equipo 4, aquí son 15 y 8, aquí alguien, ahí está, aquí, este, José Manuel Díaz Juárez, pues creo, ya se dio de baja, entonces, este, equipo 4, tenemos Roger, Nurmi, Pablo, Jesús y el equipo 5, Russell, Alberto, Antonio, Mejías y Brian, Joel, Rueda. Entonces, un voluntario de los equipos, este, sí, tenemos 15 y 7, ah, no, son 22, no, así está, 15 son 22, pues un voluntario del equipo 1, 2 y 3 que se vaya a pasar para acá, para el equipo 5, ningún voluntario, sí, porque ya el compañero, este, Chepe, pues ya no, no, este, creo que ya se dio de baja. Yo creo que en un momento, por favor, para que, para que lo piensen bien, que les dé tanta intercambio a los equipos 1, 2 y 3, de que piensen qué van a hacer. Pues este. Yo creo que lo más, pues no, más este. Bueno, ustedes dirían que los jefes de este equipo se junten y que hagan un volado y a ver quién saca uno. Y a ver, no, 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 no es que saquen, sino un voluntario, un voluntario que se quiera cambiar acá con, con Russell, con Alberto y con Brian. Bueno, o voluntaria también, bueno, aquella de la equidad de género. De todos modos, todos van a trabajar, este, los mismos formatos, ¿eh? Bueno, ahí está la, la estructura y ya, este, pues va a haber tres equipos de cuatro y dos equipos de este, de cinco. ¿Ok? Entonces, para que lo, lo piensen y me avisen. Sí, o el equipo cinco aquí que convenza a uno de los, a un integrante del equipo para que se pase y estén, y estén completos. Bueno, entonces continuamos. Bueno, vamos a ver los elementos de la descripción de puestos, cuáles son, este, esos elementos, ¿sí? De la descripción del puesto. Entonces, porque eso es lo que van a, van a, este, a trabajar en, en equipos, pero es que es eso, si no tienen definido el producto, no podemos avanzar en esa actividad, pero bueno, vamos a ver cómo se realiza. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, maestro. Ok, bueno, entonces vean. Vimos la, lo que era el perfil de puestos, que son las características sociodemográficas, ¿sí? De la, de la persona. Ahorita vamos a ver, este, ya la descripción del puesto. Entonces, la, generalmente, el, por convencionalismo, tanto el perfil como la descripción se ponen en un solo documento, porque el perfil suele ser cortito. En cambio, la descripción, pues ya suele ser, este, muy específica. Entonces, generalmente, pues vas a tener el nombre del puesto, pero, este, por ejemplo, el puesto es gerente general. ¿Cuál es el objetivo? ¿Sí? El objetivo general, este, tienes que definirlo, y en este caso, para este ejemplo, dice vigilar y supervisar las actividades realizadas en los departamentos y áreas integrantes de la empresa. ¿Por qué? Porque esta persona, pues va a ser el responsable de la empresa, y generalmente lo contratan los dueños, los accionistas. Ubicación física, ¿dónde va a estar ubicado? ¿Sí? Va a estar ubicado, este, en el corporativo, va a estar ubicado en la planta de producción, o va a estar ubicado en una oficina aparte. Ubicación administrativa, pues, ¿qué nivel eres? O sea, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, quinto nivel, etcétera. ¿Sí? Entonces, es la pirámide organizacional, donde hasta arriba, pues, están los puestos directivos, bueno, y luego vienen los dueños, luego la alta dirección, este, los mandos medios, gerentes de primera línea y personal operativo. Tipo de contratación. Sí, aquí es donde vas a definir si el puesto de trabajo va a ser por tiempo indeterminado, si va a ser por tiempo determinado, si lo vas a contratar por temporada, si lo vas a contratar por obra. Porque así ya la persona, pues, ya sabe, ¿no? Cuánto tiempo se espera o cuánto tiempo va a tener trabajo. ¿Quién es su jefe inmediato? Entonces, para eso, si se van fijando, son todas las preguntas, aquí se van contestando todas esas preguntas que le hiciste en el cuestionario. Su jefe inmediato va a ser la Asamblea General de Sosso, específicamente, a lo mejor, el presidente del Consejo de Administración. ¿Quiénes son sus subordinados directos? Ah, pues, va a ser el jefe operativo, el jefe de ventas, el jefe administrativo, el jefe de sistemas, cuando es una empresa pequeñita. Pero cuando ya es una empresa más grande, pues, va a ser un gerente, el gerente. Y si es una empresa más grande, ya va a ser un director de operaciones, un director de ventas, un director administrativo, un director de sistemas. Y si es todavía una empresa, un corporativo muy grande, pues, va a ser el vicepresidente operativo, vicepresidente de ventas, etcétera, etcétera. Dependencia funcional, el consejo de administración. Es decir, si no está su jefe directo, ¿quién más le puede dar órdenes? Y vean lo que le da aquí, observaciones. Y en este caso, observaciones, o a veces le ponen habilidades, habilidades del puesto. También puede ser parte del perfil. Conocimiento de técnico. Bueno, a ver, este, Nurmi, si lee las observaciones, por favor. Observaciones, conocimiento de las técnicas de comercialización y mercadotecnia de servicios de salud relacionadas con el sector privado, dominio y manejo de análisis financiero, manejo de software empresarial, disponibilidad para viajar y residir en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, habilidad de relaciones interpersonales, don de mando y liderazgo, facilidad de palabra, capacidad para trabajar por objetivos, habilidades para relaciones internacionales y proactivo. Y proactivo. Entonces, esas son las características, habilidades, observaciones que debe tener el puesto. Inclusive, ahí tú le vas a poner manejo de software empresarial, contabilidad integral, compact, Microsoft Office, etcétera. ¿Qué software empresarial quieres? Entonces, sí, porque a lo mejor él no va a hacer la contabilidad, pero sí debe de saber cómo funciona. Y ahora vienen las funciones generales. Sí, las funciones generales y esas funciones generales se van a dividir en funciones específicas. Entonces, Roger, si lee, por favor, funciones generales. Entonces, representar legal y administrativamente a la empresa ante dependencias públicas y privadas mediante el poder emitido por los socios, evaluar y analizar periódicamente los resultados financieros de la empresa, establecer controles para la óptima operación de la empresa, informar a la Asamblea General de Socios los avances de la organización respecto a los planes establecidos. Y, por último, planeación estratégica de la empresa. Sí, entonces, ¿cuáles son las funciones generales de un director, de un director general o un presidente de la empresa? Pues, básicamente, este, ver que se cumple el proceso administrativo, ¿no? Planear, organizar, ejecutar y evaluar, este, controlar los resultados. Y toda esa es su función. Y se supone que a él le van a pagar y a definir su sistema de bonos en base a los objetivos que vaya logrando, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de los negocios con fines de lucro? Generar más dinero, generar más ganancias. Entonces, si tú, este, realizas buenas estrategias, pues, básicamente, y logras resultados, pues, estás asegurando tu trabajo. Cuando no es así, pues, el primero que, este, le dan cuello es a, este, al director general o gerente general. Entonces, este, Ángela, si leen, por favor, funciones específicas. Reunión mensual con los jefes de los departamentos para establecer objetivos. Establecer agenda de trabajo con los subordinados. Establecer un programa de promoción de los servicios de la empresa conjuntamente con el jefe de ventas. Asistir a ferias y exposiciones sobre cuidados de la salud para promover el modelo de negocios. Comunicación de los logros a los subordinados. Conducción de programas de calidad tendientes a consolidar a la empresa en los diversos mercados donde opere. Elaboración del plano operativo anual de la empresa. Elaborar conjuntamente con el coordinador administrativo el presupuesto anual de ingresos y egresos para su presentación y validación con la Asamblea General de Socios, reclutamiento y selección de los jefes de área. Sí, y todas las funciones específicas que le querramos agregar. Estas no son limitativas. O sea, las podemos ir de, este, a ver, funciones de planeación. El director tiene que hacer esto. Funciones de organización tiene que hacer esto. Funciones de dirección tiene que hacer esto. Funciones de control tiene que hacer esto. O sea, ahí le vas poniendo puntualmente, valga la redundancia, lo que tú quieres que él haga. Sí, entonces, ah, bueno, a ver. Mensualmente vas a hacer una reunión de evaluación con todos los gerentes donde te van a dar a conocer cómo está avanzando el plan estratégico y los resultados operativos. Sí, este, a lo mejor mensualmente es con los gerentes o habrá quien diga, no, esa reunión tiene que ser cada 15 días. Y ya los empleados ya saben que a los lunes de cada 15 días, de cada dos semanas, va a haber esa reunión y tienen que ir preparando todos los informes. Porque a su vez, el gerente general, pues, va a preparar un informe para los socios, ¿no? Para decirles, miren, este mes, pues, este, teníamos el objetivo de generar servicios a mil personas y nos quedamos a 980, nos faltaron 20. Pero esas 980 se tradujeron en ingresos para la organización de 500 mil pesos. Pero de esos 500 mil pesos nos gastamos 490 mil, de tal manera que a ustedes como socios les queda una utilidad de 10 mil. Y las personas y los socios, pues, van a decir, oye, no, pues, así no, así no juego. Porque está, todos los demás que se involucran con la empresa están ganando 490 mil y nosotros que aportamos nuestro capital, etc., pues, nada más nos estamos llevando 10 mil, ¿no? Entonces, como que algo no cuadra, ¿sí? Entonces, aquí, vean, le vas a poner qué bienes van a estar, este, bajo su resguardo, ¿sí? Específicamente todo lo que está en su oficina, específicamente el auto que va a tener el asignado como director general, si, este, las instalaciones de la empresa, etc., etc. Le vas a poner también qué decisiones hasta dónde su rango que puede tomar, acuerdos comerciales, contratación de personal a su cargo, compra de materias primas, contratación de deuda, inclusive, pues, a lo mejor le pones, puede autorizar descuentos especiales, claro que previamente los tiene que discutir con el jefe de venta, saber si procede o no procede, porque tienen que ver si va a ganar o no va a ganar dinero la empresa. ¿Sí? Este, comunicación, ¿cuáles son los canales de comunicación que va a utilizar? ¿Con quién se puede comunicar a nivel interno? ¿Con quién se va a comunicar a nivel externo? Entonces, este es un formato, les digo, que yo alguna vez lo desarrollé para una empresa, digo, y se me hizo muy completo, aunque si ustedes buscan en la red, van a encontrar muchísimas acepciones, ¿no? Este, ¿por qué? Porque en algunas de estas, van a encontrar, ok, este, funciones específicas, establecer agenda de trabajo con los subordinados, y aquí van a encontrar, este, el formato, este, administración, así lo vamos a poner, administración, 2020, 2020, 2020, 0, 3, 0, 4, ahí está, ¿sí? Aquí ya le estás diciendo que específicamente, y cuando haces esto, a fuerzas tienes que hacer otro apartado, que se llame, emero, testé, perdón, formateca, en donde ahí va a estar el formato, y cómo se rellena ese formato. ¿Para qué? Para que siempre se haga de la misma manera. ¿Sí? Los programas de, este, de gestión de la calidad, sí, los programas de, de gestión de la calidad, te piden que tengas definido bien, ah, ok, él, él va a rellenar una orden de compra, bueno, pum, cómo, cuál es el formato de compra oficial, y cómo se rellena ese formato de compra. Ustedes, bueno, ustedes lo ven aquí, en nosotros, ahí en el SAYUD, pues tenemos un formato para la, este, asignación de criterios de evaluación, y un formato ya autorizado para la secuencia didáctica. Entonces, y tenemos un manual de cómo se llena ese formato. Entonces, todos los maestros, ya sea por el tiempo completo o por asignatura, debemos de llenar ese, ese formatito. ¿Sí? Para que todo lo hagamos de la misma manera. ¿Cuándo van a tener clases con el maestro aquí? Mañana tenemos. Mañana, ¿qué horas? Mañana, ¿qué horas? Ocho. Ocho. ¿Hasta las ocho de la noche? Uy. A las ocho o a las siete de la noche. Sí. Ok. No, pues yo van a decir, porque el chiste es que ya definan ustedes qué van a hacer, porque así si dicen, bueno, vamos a hacer, este, producción de galletas, pues ya van a hacer el organigrama para una fábrica de galletas, los perfiles y descripciones de puestos para una fábrica de galletas, este, y el tabulador de sueldos y salarios para una fábrica de galletas. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces, para el día viernes ya, ya deben de tener definido, ¿sí? El tipo de empresa para que a partir del viernes ya empiecen a trabajar en estos formatos. Sí, voy a subir las actividades ahí al, al, este, a, a Moodle, y ya les voy a dar hasta el viernes de la otra semana para que entreguen esas actividades. Sí, porque no le podemos avanzar, porque todavía no saben qué tipo de empresa van a tener. Y también, por otro lado, pues, este, tienen de aquí a mañana para reorganizar, este, los equipos. Bueno, que al final nada más es que uno de los del equipo, uno, dos o tres, se pase hacia el equipo cinco. Digo, de manera voluntaria. De manera voluntaria para que no se sientan que lo expulsan de los otros equipos. No, de manera voluntaria. ¿Quién se quiere pasar acá con este, con sus compañeros? Russell, Alberto y Brian. Sí, porque el equipo cuatro, pues, ya está, solamente del equipo uno, dos o tres, se necesita que se cambie una persona. Bueno, entonces vamos a continuar con, este, las siguientes diapositivas. Vamos a ver el, ok, permítanme, le voy a dar aquí compartir. Vamos a continuar. Omar, vamos a ver el proceso de planeación y pronóstico del personal. ¿Cuántas vacantes? Ya está operando mi empresa. ¿Cuántas vacantes puede haber disponibles en el año? Vamos a ver métodos cuantitativos y métodos cualitativos. Omar, si lee, por favor, planeación y pronóstico del personal. Planeación de empleo o de personal. Es el proceso por medio del cual la empresa decide cuáles puestos cubrirá y cómo lo hará. La planeación del personal abarca todos los puestos futuros, desde el empleado de mantenimiento hasta el director general. Sin embargo, la mayor parte de las compañías denominan planeación de la sucesión al proceso de planear cómo se ocuparán los puestos ejecutivos. Sí, entonces, pues, conseguir obreros no es tan difícil porque no necesitas mucha preparación, ¿no? A lo mejor porque tú le vas a enseñar las cosas. Pero, por ejemplo, contratar un director general, híjole, pues ahí sí, ¿no? Y sobre todo si ya eres una empresa grande, entonces, lo más común es que los que están en el puesto designan a uno o dos sucesores, pero ¿qué pasa cuando ese uno o dos sucesores se van de la organización por X, Y o Z, ¿no? Entonces, ahí le dejan un problema a la empresa, ¿no? Entonces, esa es la planeación de la sucesión. Entonces, en las grandes empresas familiares, pues ya sabes tú que el hijo de Carlos Slim, Carlos Slim Jr., pues va a ser el sucesor de su papá en la presidencia del grupo, ¿no? Los Azcárraga, pues Emilio Azcárraga, y luego Emilio Azcárraga Jr., y ahorita Emilio Azcárraga III., y así sucesivamente. Y ahí está. El proceso va a la planeación y predicción del empleo. Tienes que hacer el reclutamiento e integrar una reserva de candidatos, esos currículums que recibes. Los aspirantes llenan formularios de solicitud de empleo, ¿sí? A veces esa solicitud tiene que ser en un formato electrónico y ya previamente establecido, ¿no?, por la empresa, porque ya tiene automatizados sus procesos, y de repente te dice, bueno, a ver, búscame en la base de datos solo los candidatos que tengan preparatoria terminada, y de 500 solicitudes que recibiste, pues ya te lo baja a 100 solicitudes. Bueno, de los que tienen prepa, búscame los que tengan más de tres años de experiencia, y pum, ya te baja de 100, te lo baja a 50. Y ya 50, pues ya es un número que tú mismo puedes manejar, ¿no? Y de esos de 50, búscame los que estén casados. Ah, pum, y ya te lo reduce a 20. Y ya con esos 20 horas sí, tú puedes hacer 20 llamadas, y de esas 20 llamadas resulta que de 10 personas sí se hacen una cita contigo y las otras 10, pues ya no están disponibles en el mercado. Y ya puedes trabajar a esas 10 personas, las pasas al proceso de selección. Y ahí está el uso de instrumentos de selección como pruebas para eliminar a la mayoría de los aspirantes. Y de esos 10, pues te quedas con los mejores tres, y esos mejores tres se van a entrevistar con un supervisor u otras personas a los candidatos finalistas para tomar la última decisión. ¿Sí? Y el candidato se convierte en un empleado contratado. Ah, no sé si... ¿Sí vieron la película de Hombres de Negro? La 1. La... Este... Hombres de Negro, la... La 1. Pregunta. No, profe. ¿No han visto la película? Uh, no, ya ve. Yo sé si... Carla, Carla, le falta... Le falta cultura, tiene que ver. Cine de... Cine de acción. ¿Quién más? ¿Quién más ya vio la película de Hombres de Negro? La 1. Digo que son películas así... Yo igual, creo. ...medio extremas, pero este... Pero pues te dan risa, pues son para entretenerte, pero tienen ciertas connotaciones que te llaman la atención, ¿no? Por lo hilarante, pero es verdad. Entonces, bueno, Roger, ¿quién más? Nadie más. Ya ven, y al ratito todos a ver Hombres de Negro. Ja, 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 ja. Se las voy a dejar de tarea. Este... Bueno, Roger, ¿se acuerda la escena donde lo eligen a este cuate, a este cuate con este... Como el siguiente Hombre de Negro? ¿Quién más o menos? Más o menos, profece como mil años de esa cosa. Oye, estaba... ¿Quién estaba en ese proceso de reclutamiento? No, ¿no se acuerda? Pues el... 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 No, pues el candidato, Will Smith, era un candidato a ocupar ese puesto. Y Will Smith, ¿qué puesto tenía? Ah, sí, ya se ve, ya no me acuerdo, profe. No, ya veis, y le fallo. Ja, 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 ja. Ok. El... La escena es esta... Está chistosa porque el... Pues el... Este cuate, el protagonista, es un policía. Es un policía, creo que de la ciudad de Filadelfia. Entonces, pero es un policía, este... Medio indisciplinado y todo, pero pues logra resolver sus casos. Y este... Y cuando lo pasan al proceso de reclutamiento, resulta que... Este... Compite contra gente que está en la... Pilotos de la Fuerza Aérea. Compite, este... Con gente que está en la Marina. O sea, son puros militares. Y solamente está él de... De este... Pues de policía. Sí, y este... Y la... Él les va preguntando, ¿no? Y tú qué haces? No, pues yo soy egresado de West Point, que el mejor de su clase, etc. Y tú no, pues yo nomás termine el bachillerato, no. O sea, el high school no, no es una persona muy preparada. Y cuando este... Los pasan a la... A un examen, a la prueba de selección. Pues los pasan... O sea, solamente son... No me acuerdo, son poquitos, ¿no? Los que quedan. Y les piden que... Que les disparen... Que les disparen a este... A los monstruos. Y todo el mundo... Pues si les ponen figuras de monstruos... Y les ponen a una niña... La escena es... Les ponen a una niña y una niña, pues este... Rubia, güerita. Y todos los demás... Los demás candidatos le disparan a los monstruos. Y solamente este chavo le dispara a los... Le dispara a la niña. Termina la prueba y le preguntan... Oye, pero ¿por qué no le disparaste a los feos, a los monstruos? No, porque pues ellos no me están haciendo nada. Ese fulano se ve más espantado que peligroso. Y en cambio la niña... La niña dice... Esa sí es peligrosa. ¿Por qué? Dice... Porque una... Está en un barrio de negros sola. Este... A altas horas de la noche. Este... Lleva un libro de física. Este... Lleva un libro de física en sus manos. Y una niña, pues no entiende nada de física. Entonces ella es la más sospechosa de todos. Entonces son pruebas. Entonces son pruebas. Entonces véanla. Les digo... Se van a reír un rato. Pero van a ver ahí el proceso de reclutamiento y selección. Pues este... Como... Llevado al extremo. Pero así se realiza en la vida real. Entonces resulta que ese... Pues saca la mayor puntuación para este... ¿Por qué dice? Porque algo no está bien pues con esa... Con esa niña. Y decía... Y es que en mi práctica... Los criminales más peligrosos... No son los que este... Los que parecen criminales. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a continuar. ¿En qué se basa la empresa para determinar si va a incrementar o va a disminuir la cantidad de puestos de trabajo? Entonces primero son los planes estratégicos que tenga el patrón. ¿Sí? Si va a tener una diversificación, una integración vertical, una expansión geográfica y sobre cuál base debemos de competir. Entonces, este... Carla, ¿qué es una estrategia de diversificación? Perdón, profesor, estaba muteada. ¿Qué es una estrategia de diversificación? ¿Ya regresó? No, es que sí estaba muteada. Pues aquí más que nada la empresa pues intenta ampliar su mercado. O sea, intenta buscar en qué maneras puede... Pues sí, empezar a abarcarlo para alcanzar un mayor crecimiento. O sea, intenta buscar nichos de mercado nuevos. No, esa no es una estrategia de diversificación. Bueno, sí, pero no es como tal porque usted más mencionó una expansión geográfica. Es una estrategia de expansión geográfica. A ver quién le ayuda a la compañera. ¿Quién le complementa a la compañera la estrategia de diversificación? Bueno, pues una... Es cuando la empresa... Sí, a ver si la gente le ayuda a este otro tipo de productos para ampliar el mercado. Pero no para ampliar el mercado, para ampliar la mezcla de productos. Sí, o sea, para ampliar la mezcla de productos que tenemos. Esa es una estrategia de diversificación. Sigues estando en el mismo sector, pero ofreces cosas complementarias o cosas más novedosas. Sí, por ejemplo, los celulares. Ya ven, tenemos celulares de gama media, de gama alta, de gama baja. Pero además tenemos, por ejemplo, teléfonos para celular, cargadores para celular, ¿qué más? Micrófonos, ¿qué más? O sea, todo relacionado con la cuestión de los celulares. Esa es una estrategia de diversificación sobre la misma línea de productos. Pero también puedes diversificarte hacia otros productos que generalmente van a tener relación con tu giro principal. Por ejemplo, Xiaomi, no sé si han visto que ya ofrece laptops, ofrece electrodomésticos, ofrece... ¿Qué más ofrece Xiaomi? Ofrece lámparas, ofrece lámparas inteligentes. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa han visto por ahí de Xiaomi que no son celulares? Sí, porque con esto del Internet de las cosas, Xiaomi te está ofreciendo un montón de cosas que dices tú... Oye, pero pues tú eres una empresa de celulares. Sí, pero todo lo que estoy produciendo se relaciona porque con tu celular vas a poder controlar tu licuadora, vas a poder controlar tu refrigerador, vas a poder controlar tu estufa. Sistemas de alarma, vas a poder controlar tu sistema de alarma. Entonces, a eso se le llama una compañía diversificada. Esa es una estrategia de diversificación. Por eso se le llama diversos productos o desarrollas diversas líneas de productos, pero relacionadas siempre con tu core business. Y en los juguetes, pues ustedes lo ven, sacas la Barbie y el Ken, pero le sacas toda la casa de Barbie, el carro de Barbie, la casa de Ken, el carro de Ken, etc. Y de hecho, Mattel, no sé si se... Bueno, las mujeres no, pero digo, los varones no, pero las mujeres no sé si llegaron a ver la Barbie embarazada. Que fue un fiasco en las ventas. No, porque nunca la llegué a ver. Búsquenla, búsquenla ahí en este, en internet. Este, y no, no funcionó porque a las niñas, pues no, a las niñas dicen ahí, no les gusta ver a la Barbie toda deforme, ¿no? Cuando estás acostumbrada a este, a que es un cuerpo estilizado la Barbie, pero ahí, para esta, la Barbie embarazada. No funcionó en venta, la sacaron una corta temporada y la retiraron, porque no se vendió. Ok, entonces, esa es la estrategia de diversificación. Entonces, cuando tú te vas a diversificar, pues forzosamente necesitas más obreros, necesitas más empleados, necesitas más vendedores, necesitas más distribuidores, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y lo inverso a la estrategia de diversificación es la estrategia de concentración. Es decir, te deshaces de esos negocios que no son tan rentables para ti y se los vendes a un tercero. Por ejemplo, la división de laptops que tenía IBM, pues se la vendió a Lenovo. ¿Sí? Que se la vendió a Lenovo y creo que Lenovo ya la vendió o quebró Lenovo, porque ya no he visto últimamente el laptops Lenovo. ¿Y qué hizo IBM? Se concentró en su segmento de supercomputadoras y se concentró en su segmento de desarrollo de soluciones informáticas. ¿Ok? Por otro lado, tenemos las estrategias de integración vertical. Alejandro Gildardo, ¿qué es? ¿Cuáles son las estrategias de integración vertical? Pues creo que son las que, por ejemplo, que la misma empresa se encarga de actividades que designó por otras, por terceros. Sí, me doy a entender. ¿Cómo por terceros? Por ahí va, por ahí va, pero le falta, le falta. O sea, son actividades que ellos no realizan. Mándale. ¿Por ahí va? Buenas tardes. Uy, creo que ahí le hablan. Sí, me permite decir. Sí, adelante. Adelante. Voy a atender ahí. Bueno, a ver, a ver, ¿quién le complementa? Javier, Javier May. ¿Qué más nos puede decir de la integración vertical? Sí, sí me entendió, trofe. Sí, sí, pero le faltó, le falta la definición. Ah, pues la definición no lo hace. Ahí va, no, pues ahí va, por eso. Ya dijo una partecita, o sea, a veces son actividades que no realiza la empresa. Pues, ok, pero ¿por qué se llama integración vertical? Y que las integra, o sea, ellas mismas las realizan. Por ahí va, pero a ver, este, Francisco May. Profe, es cuando busca dirigir sus productos hacia otros compradores o servicios hacia otros compradores. No, 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 eso es, este, también, este, es una estrategia de expansión, no, no, no tiene que ver, este, bueno, ¿quién le ayuda? Es que, a ver, a ver, dígame. ¿Qué es cuando dirige sus actividades hacia, hacia sus procesos de producción? Por ahí va, por ahí va, por ahí va, pero no, pero bueno, a ver, Nurmi, ¿qué nos puede decir de la estrategia de integración? Ya sea, bueno, vertical, porque puede ser vertical hacia arriba y vertical hacia abajo. Nurmi, Nurmi a la una, Nurmi a las dos. Sí, brofe, es que estaba, lo entiendo. Lo estaba googleando. No, es que no me quedó muy claro. ¿Ya llevaron ustedes planeación estratégica? Sí, ¿no? El cuatrimestre pasado. Entonces, ahí se ven las estrategias que, que se siguen, que siguen las empresas. Entonces, tenemos diversificación, liderazgo en costos, integración vertical o, este, vertical, este, puede ser vertical hacia arriba, vertical hacia abajo, e integración horizontal. Sí, adelante. Es cuando tú mismo te vuelves tu proveedor, o sea, es decir, compras a tu, a tu proveedor. Entonces, por ejemplo, este, HP, ¿sí? HP es una, es una fábrica de computadoras. Pero cuando HP compra la división de, este, de pantallas de, de, este, de Toshiba, ¿sí? Es una integración hacia arriba, porque estás comprando a tu proveedor, ¿sí? ¿Para qué? Pues, para que te salga más barato a ti, la elaboración de las pantallas. Pero la, la, la fábrica de pantallas, pues, le puede vender las pantallas a todas las demás marcas de, este, de computadoras, ¿sí? Pero tú creas tus propios canales de abastecimiento, porque son tuyos. Es HP pantallas. Compras a tu proveedor de, este, microprocesadores. Ah, pues, entonces estás haciendo una integración hacia arriba. Pero también puede ser integración, este, hacia abajo. ¿Por qué? Porque tú creas tu propio canal de distribución. Entonces, por ejemplo, tenemos las Apple Store, tenemos las Sony Store. Es, ¿por qué? Simplemente, ¿sabes qué? Pues, no, ni, ni Liverpool, ni Sears, ni, este, el Palacio de Hierro quieren vender mis computadoras Apple. Ah, pues, no hay problema. Pues, este, yo pongo mi Apple Store. Y ya que ven que Apple Store está vende y vende y vende, ahora sí dicen, ok, este, Apple sí te compramos, pero tienes que cerrar tu Apple Store. Y Apple dice, no, pues, ahora, ahora fríguense y, este, yo, yo me, se me queda mi, mi tienda, ¿no? Entonces, puede ser la integración vertical, porque compras a tu proveedor y vas a necesitar personal. Puede ser que tú creas tu propio canal de distribución y, este, vas a necesitar personal. Y la integración, este, horizontal es cuando compras a tus competidores, pero también ahí, este, vas a tener ciertos candados, porque si compras a casi todos tus competidores, pues, te van a acusar de prácticas monopólicas. Y el mismo gobierno te va a obligar a que vendas ciertas empresas. Sí, lo que le está pasando a Google, lo que le está pasando a Facebook, que era Microsoft, ya le pasó de que el gobierno de Estados Unidos los acusó de prácticas monopólicas. Y los obligaron a deshacerse de ciertas divisiones. Entonces, sí queda claro que es la integración vertical y la, este, vertical ascendente y vertical descendente. Ascendente es cuando tú te conviertes en tu propio proveedor, pero tienes capacidad de proveer a otras empresas. Y, este, tú creas, y hacia abajo es, creas tu propio canal de distribución, pero es nada más para distribuir tus productos. O también puede ser distribuir productos de la competencia, pero en muy baja medida. Por ejemplo, los OXXO pertenecen a FEMSA y FEMSA es el mayor embotellador de Coca-Cola en México. Y originalmente los OXXO solo vendían Coca-Cola y vendían Superior. Pero ya ahorita, en menor medida, este, el OXXO ya te vende Pepsi y ya te vende Corona. Sí, porque mucha gente iba al OXXO y decía, oye, no venden Pepsi, no. Oye, no venden Corona, no. Ah, bueno, entonces, pues ya esa, pónganle que de 900 Coca-Colas que venden, se venden 20 Pepsis. Pero ya son, ya son centavitos que la empresa está ganando por vender Pepsi. Ya son centavitos que la empresa, que OXXO Comercio, está ganando por vender Corona. Y para esas estrategias, pues tú tienes que decidir cuál es la cantidad de personal con la que te vas a quedar de las otras empresas y cuál es la cantidad de personal que vas, nuevo que vas a contratar. ¿Ok? Bueno, entonces continuamos. Entonces, la de expansión geográfica, pues ya la había mencionado, este, Carla, que es abrir sucursales. Sí, abres, este, eso es una expansión geográfica. Empiezas abriendo tres o cuatro sucursales en Chetumal, luego abres sucursal, este, Bacalar, luego abres sucursal Carrillo Puerto, luego sucursal Tulum, sucursal Playa del Carmen, sucursal Cancún. Entonces te vas expandiendo a nuevos mercados geográficos, a nuevas plazas, a nuevos estados, a nuevos países. Entonces, cuando haces eso, pues tienes que fusionar, este, ampliar tus planes de marketing, de producción, financieros y los planes de recursos humanos. Tienes que establecer planes de capacitación y desarrollo, planes de remuneración de ese personal, planes de relaciones laborales y planes de seguridad y protección. Y en base a eso haces el pronóstico del personal, los planes de reclutamiento y los planes de selección de empleados. Y vamos a ver ahorita los métodos, este, precisamente para hacer el pronóstico del personal. Vamos a ver el, el, los métodos cuantitativos y los métodos cualitativos. Entonces, un voluntario o voluntaria que no haya leído, por favor. Yo, maestro. Adelante. Si lee, por favor. Pronóstico del personal. Los gerentes deben tomar en cuenta varios factores cuando hacen pronóstico sobre las necesidades de personal. El proceso común consiste en pronosticar los ingresos y después, a partir de ello, estimar el tamaño del personal requerido para alcanzar ese volumen de ventas. No obstante, en la práctica, el gerente también necesita considerar factores como la rotación de personal proyectada, renuncias o testidos, las decisiones de actualizar o degradar productos o servicios, los cambios y los recursos financieros del departamento. En cualquier caso, los gerentes manejan sencillas herramientas para proyectar las necesidades del personal. 1. Análisis de tendencias 2. Análisis de razón 3. Diagrama de dispersión 4. Gráfica de reemplazo 5. Flujo de personal 6. Planeación integrada Planeación integrada. Entonces, lo que es el análisis de tendencia, el análisis de razón y el diagrama de dispersión son métodos cuantitativos porque implican proyección estadística. Y la gráfica de reemplazo, el flujo de personal y la planeación integrada son métodos cualitativos porque toman en cuenta la antigüedad de las personas, la capacidad de las personas, las evaluaciones de desempeño que hayan tenido las personas. Y ahí está. Bueno, entonces, son las 4.27. Vamos a tomar un receso. Vamos a tomar un receso y regresamos a las 4.40. Bueno, vamos a ver el primer método que se llama análisis de tendencias. Sí, análisis de tendencias. Entonces, a ver, este, ¿quién no ha leído? Ok, Bernardo Simón. Si lee, por favor, el análisis de tendencias. Profe, estoy compartiendo la pantalla. Sí, profe, lo que le estoy. ¿No se está compartiendo? Ah, no. No, profe. Ok. No, ministro. Ok, perfecto. Sí, ya se me andan cruzando los cables. Es la hora. Es la hora. Ok. Es la hora de la papa, por favor. No, ya pasó. La hora de la papa ya pasó. Es la hora de la siesta. Ahora sí. Si lee, por favor, análisis de tendencias. Bueno. Uno. Análisis de tendencias. Con el análisis de las tendencias, se estudian las variaciones de los niveles de empleo de la empresa durante los últimos años. Por ejemplo, ¿usted podría calcular el número de empleados al final de cada uno de los cinco años o tal vez la cantidad en cada subgrupo? Ventas, producción, secretarias y personal administrativo. ¿Secretarias o secretarías? No sé. El propósito es identificar las tendencias que podrían continuar en un futuro, en el futuro, perdón. El análisis de las tendencias ofrece un estimado inicial de las futuras necesidades del personal, aunque los niveles de empleo pocas veces dependen solo del paso del tiempo. Otros factores, como los cambios y la productividad, también afectan las necesidades del personal. Y tenemos una tabla. Y ahí tenemos la tablita. Tenemos el número de empleados que tenía la empresa en el 2010, en el 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. En este caso, estamos a finales de 2015 y nos piden proyectar de manera estadística cuál sería el número de empleados esperados para el 2016, tomando en cuenta nada más la tendencia estadística. Entonces, seguramente, ustedes ya llevaron la administración de las ventas, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿no? Sí llevaron la administración de las ventas con el maestro Romeo. Profe, ¿podría volver a repetir la pregunta, por favor? Sí. Este se empezó a trabar un poco. Ustedes ya llevaron administración de las ventas, ¿no? Administración de ventas o gerencia de ventas. No sé si la llevaron con el maestro Javier o con el maestro Romeo. No, profe, no hemos llevado esa materia. Sí, dirección de ventas. Llevamos ventas. Ah, ventas, ¿qué es eso? Ah, bueno, ¿con el maestro a qué? Con el maestro a qué, exactamente, pues sí, ya la llevaron, digo, sí, yo me acuerdo de esa. Entonces, se supone que debieron haber visto el método de proyección de las ventas en base a las tendencias estadísticas. Solamente vamos a extrapolar ahorita ese método a la proyección de personal. ¿Sí? ¿No vieron métodos para proyección de las ventas o estimación de las ventas futuras? Me imagino que sí, profe, la verdad, no recuerdo bien. Ya no se acuerda. Sí, lo llevamos, profe. Lo que pasa es que ese apartado de pronóstico de ventas no lo llevamos muy a profundidad porque ya era como que a finales de Cuatri. Sí, pero sí hubo un apartado en la parte final. Sí, es que debe haberlo. Pero yo no me acuerdo tampoco. Ok, bueno, entonces, vean, vamos a hacer, vamos a proyectar primero, vamos a utilizar el método de tendencias de mínimos cuadrados. Y este, vamos a proyectar los empleados para producción. Entonces, con el, vamos a proyectar 2016, 2017. ¿Sí? El análisis estadístico. Entonces, vamos a hacer una tablita. Aquí está. Sí pueden ver mi pantalla. Sí, profe. Entonces, por favor, copien este cuadrito, así tal como está. Este, y no le, no le hagan caso a estas, a estas fórmulas. Estas son las, el método estadístico que vamos a desarrollar, pero se los voy a explicar este más tarde. Ahorita, primero copien esta tablita y me avisan cuando ya esté hecha. Ahí está. Entonces, tenemos 2010, empleados de producción 100, 2011, empleados de producción 80, 2012, 85, 2013, 110. 2014, 115, 2015, 116. Entonces, vamos a ver, el año codificado es el eje de las X. Los empleados de producción va a ser el eje de las Y. Vamos a multiplicar. Este es el paso 1, codificar el año. El paso número 2 es multiplicar X por Y. El paso número 3 es sacar este X, X este, elevado al cuadrado. El paso número 4 es calcular este B1 y B0. Y ahorita los vamos a ver qué son. Y este, luego calcular la tendencia. Sí, entonces copien el cuadrito y ya me avisan cuando esté listo. Sí, entonces este procedimiento se hace por cada uno de los empleados en los departamentos. Primero vamos a proyectar los empleados de producción, luego los empleados de ventas y luego los empleados de administración. Y ya sumando esos tres, pues vamos a obtener el total de la tablita de empleados. Entonces, ese es un método estadístico que va a considerar el promedio de creciente o de creciente que tengamos en el indicador que estamos midiendo. Ya, profe, yo ya tengo la tablita. Bueno, entonces vean. Paso número 1. Los demás. Al final de cada, de cada tablita tenemos que poner la autosuma, ¿eh? La autosuma, este, la autosuma B3, B8. Y la autosuma de Y les tiene que dar 606. Y los demás, pues ahorita les tiene que dar 0 y 0. ¿Ya quedó? Entonces vean. Vamos a codificar los años, ¿sí? Este, si le diéramos 2010, 2011, pues tendrían cifras muy elevadas. Pero lo que vamos a hacer es que lo vamos a codificar a 2010. Lo vamos a codificar como el año 1. A 2011, el año 2. A 2012, el año 3. El siguiente, el año 4. El año 5. Y el año 6. De tal manera que, este, nos va a quedar. La sumatoria de X nos va a dar 21. Y la sumatoria de Y nos va a dar 606. Entonces, por favor de indicarme cuando ya quede la sumatoria de X y de Y. Listo. Listo, excelente. Entonces, ahora, paso número 2. Vamos a multiplicar X por Y. La ventaja de Excel, este, ustedes ya han hecho ejercicio. Simplemente formulamos la primera celda y ya luego simplemente arrastramos o copiamos. Entonces, vamos a multiplicar 1 por 100. Así va a ser. Bueno, en mi caso es B3 por C3. Y arrastro hasta abajo, hasta 2015. De tal manera que voy a tener 100, 160, 255, 440, 575, 696. Y el total es 2,226. La sumatoria va a ser 2,226. Digo, no es este, no es difícil, pero las primeras son laboriosos. Pero una vez que hacemos uno, pues simplemente como ya está formulado, le vamos a ir cambiando los datos. Entonces, avísenme cuando ya todos tengan 2,226. Ya presente. Ok, bueno. Entonces, el siguiente dice que vamos a hacer el X cuadrado, X elevado al cuadrado. Entonces, para hacer X elevado al cuadrado, le vamos a dar igual a la celda que contiene X. Y con el acento circunflejo le vamos a dar elevado a la 2. El acento circunflejo se obtiene en la tecla al GR y la tecla que está después de la ñ dos veces. Entonces, nos muestran dos acentos circunflejos y borramos uno para ponerle, bueno, B3 elevado a la 2. Sí, B3 elevado a la 2. Y ahí está. En el, me va a dar 1. Y en los siguientes, pues vean, me va a dar 4, 9, 16, 25 y 36. Y la sumatoria me tiene que dar 91. Ya está el propio. Ok, bueno, entonces, el paso siguiente va a ser, es calcular la media de X, la media de Y y calcular las pendientes. Sí, este lo voy a, lo voy a borrar ahorita para que esté. Sí, entonces, vamos, primero es que vamos a calcular la media de X. Sí, entonces, la media de X va a ser igual a 21. 1, sí, la subatoria de X entre 6, porque son 6 datos los que están ahí contenidos. Sí, entre 6. Entonces, la media de X va a ser igual a 3.50. Y luego vamos a tener la media de Y, ¿sí? Que la media de Y también va a ser 606 entre 6. Entonces, la media de Y va a ser de 101. Entonces, así les tiene que quedar. Media de X, 3.50. Media de Y, 101. Entonces, indíquenme cuando ya quede media de X y media de Y. Ya me he hecho. Listo. Listo, excelente. Y los demás, ¿sí van siguiendo? Porque ahora, ahora sí, vamos a hacer las ecuaciones estadísticas. Estas ecuaciones estadísticas. Entonces, la pendiente de una tendencia, de una regresión lineal, se describe con la fórmula YT es igual a B0 más B1 por X. Y, de hecho, cuando en economía les pidieron determinar la función de la oferta y la función de la demanda, pues, esta es la función que tenían que hacer. Detectaban diversos puntos y, al final, todo lo ponían sobre una recta y así obtenían la curva de demanda, la curva de oferta y donde se cruzaban era el equilibrio, ¿sí? Entonces, aquí está. La media de X va a ser 21 sobre 6 y la media es 3.50. Ahí dice 3.50. La media de Y es igual a 606 entre 6, pues, es igual a 181. Y vamos a ver cómo se determina B1 y B0. ¿Sí? Entonces, aquí va a ser... Bueno, ¿cómo se determina? La voy a poner más pequeñita. Dice que la pendiente B1, ¿sí? Que es la que se va a multiplicar por X, es igual a la sumatoria de X por Y menos N multiplicado por la media de X multiplicado por la media de Y entre la sumatoria de X al cuadrado menos N por X, la media de X elevado al cuadrado. Esa es la pendiente B1. Y la pendiente B0 va a ser igual a media de Y menos B1, que ya lo acabamos de determinar, multiplicado por la media de X. Y eso nos va a dar la función B0 más B1 por X. ¿Ok? Entonces, vean, vamos a sustituir los datos. Primero vamos a calcular B1. Entonces, la fórmula para calcular B1, la voy a poner así en grande para que la vean. ¿Sí? Ahí está. Esa es la fórmula. Ahí está. ¿Sí? A ver, ahorita se los voy a poner aquí para que... permítanme, nada más déjenme. Para ponérselas aquí y vean de dónde sale cada uno de los datos. Ahí está. Ahora sí. Listo. Listo. Entonces, vean. Les explico rápidamente. Acá para que no estorbe. Y puedan ustedes formular correctamente. Nos dice que, vean. Tenemos la sumatoria de XY. X por Y va a ser 2,226. La tecla que contiene los 2,226. ¿Sí? Entre paréntesis, para decirle a Excel que todo eso es un factor. Entonces, es 2,226 menos el factor que resulta de multiplicar los seis números que tenemos acá por la media de X, que es 3.50, por la media de Y, que es 101. ¿Sí? Entonces, ese factor. Cerramos los paréntesis. Y ese le vamos a dar entre la sumatoria de X al cuadrado, que es 91. 91 menos el factor que resulta de multiplicar 6 por la media de X, que es 3.50, pero 3.50 elevado al cuadrado. Entonces, es importante que respeten el orden de los paréntesis. Porque si no, no les va a salir el resultado. Entonces, nos dice que B1, o sea, la constante que se va a multiplicar por X. ¿Sí? Va a ser igual a, les tiene que dar el resultado 6. El resultado les tiene que dar 6. Entonces, díganme cuándo ya les dé 6. Ya, profe. Ya está. ¿Todos los demás ya está? Ya, ya está. Ya les dio 6. Ok. Entonces, sí, quién sabe cómo, pero ya tengo el 6. Bueno, pues, multiplicando los factores que le acabo de dar. Es importante que respeten los paréntesis. Entonces, en mi hoja, es de 9 menos, se abre paréntesis, 6 por B11, que es la media de X, por B13, que es la media de Y. Se cierra en paréntesis entre la sumatoria de X al cuadrado, que son 2,226, y es la tecla E9, de 91, la suma de 91 menos 6 por 3.5 elevado al cuadrado. Y ese es el valor de B1, B1 por X. Ahora vamos a determinar el valor de B0. ¿Sí? B0, ahí está, es este de aquí. B0 va a ser igual a la media de Y, que son 101, ¿sí? 101 menos el resultado del factor de B1, que lo acabamos de calcular, que es 6. Por la media de Y, que es 3.50. Entonces, va a ser 101 menos el resultado de 6 por 3.50. Y el resultado me debe dar 80. 80. Sí, profe. De tal manera que mi ecuación me va a quedar Yt es igual a 80 más 6 por X. Entonces, así les tiene que quedar. B1 igual a 6, B0 igual a 80. Profe, ¿puede poner otra vez la fórmula? ¿Cuál? ¿Fórmula de cuál? La de B0. B0, así. B0 es igual a la media de Y, que son 101, menos, entre paréntesis, el resultado de B1, que es 6, por la media de X, perdón, que es 3.50. Y el resultado les tiene que dar 80. Bien, profe. Gracias. Ok. Entonces, vean, de tal manera que si yo quisiera proyectar cuántos empleados tendría si se mantuviera esta tendencia, entonces de entrada me dice que la tendencia que yo tengo es una tendencia a la alza. De cuánto es lo que voy a ver ahorita, ¿estamos? Es una tendencia a la alza. Quiere decir que si es cierto, vean, he tenido bajas, pero en el largo plazo la tendencia, tenemos una tendencia alcista, una tendencia a la alza. Entonces, vean, yo voy a proyectar 2016 y 2017. ¿Cómo lo voy a hacer? Ok. Para 2016 yo le pondría el valor de 7. Para 2017 yo le pondría el valor de 8. Póngale ahí una tablita. Estos dos los puse en amarillo porque son proyectados, ¿sí? Esto no ha pasado. De 2015 hacia atrás es un análisis histórico, de 2016 hacia adelante es un proyectado basado en la tendencia. Entonces, vean, simplemente yo sustituyo los datos y voy a tener ya mi estimado para 2016 y 2017. Si se siguiera esta tendencia, en 2016 cabría esperar que tuviéramos, vean, va a ser igual a Y, o sea, el valor de Y, este es el valor de empleados de producción, va a ser igual a 80, porque es B0, más 6, porque es una constante, pero entre paréntesis y lo voy a poner, más 6, por el valor de X. Y X es 7, y lo mismo sería para 2017. Entonces, si se siguiera la tendencia, en 2016 se podría esperar que tendríamos 122 empleados. De acuerdo al análisis de tendencias. Ahí está, 122 empleados. Y si lo hacemos igual, si continúa esa tendencia al CISTA para el 2017 o año 8, se podría esperar que aquí tendríamos 80 más 6 por 8. Podríamos esperar tener 128 empleados. Quiere decir que en promedio nuestra plantilla ha venido creciendo de 6 empleados por año. ¿Sí? Ustedes me dicen cuando ya tengan 122 y 128. Ya está, profesor. Ya, profesor. Ok. Ya, profesor. Excelente. Los demás. Ángela. Simón. Cristian. Los dos. Los dos. Cristian. Cristian. Sí, profesor. Sí, profesor. Cristian. Sí, profesor. Perfecto. Entonces, vean. Vamos a hacer, nosotros, ya tenemos ahí, y podríamos proyectar 2018 los años que quisiéramos, porque ya tendríamos una tendencia lineal. Esto es nada más considerando el crecimiento estadístico. Sí, entonces, puede que no sea exacto, pero al menos nos da un parámetro. Para eso sirve la proyección. Entonces, vean. Ahora, lo que vamos a hacer es simplemente establecer la línea de tendencia. ¿Cómo quedaría la línea de tendencia? Y la línea de tendencia, pues va a ser igual a, y, este, y, t es igual a 80 más 6x, más 6 por x. Y lo voy a poner aquí. Lo voy a poner aquí para que ya pueda yo hacer mi gráfica. Mi gráfica con el histórico y mi gráfica con la tendencia. Sí, ese es el último paso del método estadístico. Y el último paso que vamos a ver hoy es la creación de esa gráfica. ¿Sale? Entonces, vean. Le vamos a dar aquí que la tendencia es esta. Esta es la tendencia. Y es igual a b0 más b1 por x. ¿Sale? Entonces, vamos a darle. Es, va a ser b0. En este caso tenemos, este, b0 es 80. Ya lo sabemos que es 80. Más 6. Más, acuérdense, paréntesis, 6 por. 80 por x. Sí, ahí va a estar. 80, 6 por x. Más, este, 80 por. Ahí está. Y el resultado me va a dar 86. Cuando yo hago esta, esta fórmula, simplemente la arrastro hacia abajo. Vean, me va diciendo 92, 98, 108, 104. 110, 116. De tal manera que vean, va creciendo en 6. Sí, 6 cada año, va creciendo en 6. Para llegar de 86 a 116. ¿Sí? Ya quedó. Díquenme cuando les queda 86, 92, 90, 400, 110. Entonces, este es el método de, este, de regresión lineal por, este, por mínimos cuadrados. Y este método es el que también se utiliza para las curvas de x y y. Bueno, entonces, el último paso es el, la gráfica de esto. Entonces, vean, vamos a darle aquí, así, seleccionando. Primero, vamos a seleccionar la columna de los años. Luego, vamos a presionar la tecla control y vamos a seleccionar la columna Y. Con el número de empleados. Sí, con el número de empleados. Soltamos, presionamos otra vez control y seleccionamos la celda que contiene tendencias. ¿Para qué? Porque vamos a graficar. Las, este, las dos líneas, que es el número de empleados y la tendencia de empleados. Y ustedes van a ver cómo, este, cómo se comporta. Sí, esto es lo que graficamos nosotros. Entonces, le vamos a dar insertar. Gráfica de líneas. Y puede ser la primera sin este, sin, sin, este, sin marcadores. O puede ser la, la, este, la segunda con marcadores. La que ustedes quieran. Al final, ahí está, vean. La voy a poner aquí abajito para que esté. Entonces, la, la Y es el número de empleados y la, la azul es el número de empleados y la naranja verde, este, es la tendencia lineal. Entonces, si se fijan, tenemos una tendencia a la alza. Aunque en 2011 y 2012, el número de empleados cayó. Pero, sin embargo, en 2013, 2014 y 2015, el número de empleados subió. Sí, entonces, aquí vamos a ponerle empleados de producción. El título del gráfico se va a llamar empleados de producción. Profe, disculpe, será que pueda repetir el procedimiento de insertar la gráfica? Es que no, no me quedó así. Ok. Sí, es que les dije, tienen que seleccionar. Ok, bueno, va otra vez. Primero, seleccionan aquí, del año. Esta, sí, sí, lo puede ver. El año, el año 2000, de 2010 hasta 2015. Pero completo. La, la, la primera celda donde está el año se deja en blanco para decirle a Excel que esa va a ser el, el, el eje de las X. Y ya luego, presionamos la tecla control y con, y seleccionamos el segundo rango sin dejar de presionar la tecla control. Y, y ahí está. Y se elimina, y se seleccionan, perdón, nada más el rango de Y. Otra vez vuelvo a presionar la tecla control y sin soltar, selecciono hasta 116. Entonces, me tienen que aparecer sombreadas las tres, este, columnas. La columna del año, la columna de empleados de producción y la columna de tendencia. ¿Sí, ya está, Ángela? Sí, profesor. Ok, entonces, una vez que ya tengo seleccionadas las tres columnas, simplemente le doy insertar y en gráfica de líneas, les decía, pueden seleccionar la primera que no tiene marcadores o pueden seleccionar la cuarta, que es donde ya tiene puntitos. O sea, depende para efectos de presentación, ¿no? Si quieren que se vean los puntos de intersección o no. Entonces, digo, yo en lo personal siempre prefiero esta, porque me va mostrando los puntos, ¿no? Pero ustedes, pues, no lo pueden cambiar. Ok. Ok, excelente. Ok, entonces ahí, el título del gráfico, empleados, producción. Empleados, producción. Sí, y para decirle que línea de tendencia, pues, simplemente le, este, la voy a poner más delgadita que este, que la original. Ahí está, 1.5, ahí está, para que sea, 1.1, ahí está, 1.25. Para decir que esta es la línea principal y la histórica es la azul y la de tendencia, pues, es la línea delgadita. Y ya con eso, vean, si yo continuara con la gráfica, pues, ya iría creciendo de 6 en 6, porque esa es la línea de tendencia. Entonces, con esta función, yo esperaría que en el, para el 2016, necesitar 122 empleados, quiere decir que tendría que ir a reclutar 6 empleados nuevos, tener al menos 6 ya disponibles, para cuando se vaya dando la necesidad. Y si la tendencia continúa, pues, en 2017, tener 128 empleados. Entonces, yo ya sé que mi, este, mi línea de tendencia, o mi función del área de producción, es que Y es igual a 80 más 6X. ¿Sí? ¿Ya quedó? Ya está, profe. Ya quedó, ok. Vean, entonces, esto es para que ustedes entiendan lo que hace Excel, porque todo lo que hicimos nosotros, Excel lo hace en automático. Pero si no entendemos de dónde sale, pues, no sabemos cómo aplicarlo. ¿Sí? Vean, entonces, aquí le vamos a dar. Es igual a, aquí me posiciono sobre cualquier punto de la gráfica, de la línea azul, de la línea principal, y automáticamente se iluminan, ¿sí? Se iluminan los puntos de intersección. Con el botón derecho del mouse, ¿sí? Con el botón derecho del mouse, le voy a dar agregar línea de tendencia, lineal, y le voy a decir, presentar ecuación en el gráfico. Presentar ecuación en el gráfico. Y vean, automáticamente me dice que la ecuación es igual a 6, bueno, aquí es 6X más 80. Bueno, no la da al revés, pero es exactamente lo mismo. Sí, pero si yo nada más le presionara este, el agregar línea de tendencia sin saber este procedimiento, pues, me estarían hablando en chino. ¿Sí? Excel ya lo hace automáticamente. Todo lo que acabamos de hacer. Claro que hacerlo en Excel te va a llevar unos 10, 15 minutos. Digo, desarrollar el método. Hacerlo en Excel te lleva menos de 30 segundos. Pero si no sabes qué significa ese Y igual a 6X más 80, pues, te va, te puede, así te pueden decir que es 6X más 90 o 7X más 70. Y para ti te va a dar igual. ¿Ya quedó? Porque ahora vamos a hacer lo mismo. Ya, profesor. Este, bueno, ustedes van a hacer lo mismo, pero para, este, los, este, departamentos de venta y de administración. Pero ya es más fácil porque simplemente copian la hoja completa y lo único que le van a cambiar, pues, es la, la, el número de empleados de producción y automáticamente les va a dar el, el, el resultado. Entonces, ya tenemos que la, este, el departamento de producción, su función es 80 más 6X. Tiene una correlación positiva. Quiere decir que por cada año que pasa, el número de empleados, se esperaría que el empleado se, el número de empleados se incrementara en 6 unidades. Entonces, este, luego hay quien se le dificulta determinar una curva de oferta y demanda de cualquier mercado. ¿Por qué? Porque no sabe cómo hacer esta, esta función. Entonces, la oferta va a tener una pendiente positiva, la demanda va a tener una pendiente negativa. Digo, entonces, esto lo debieron haber visto tanto en economía, las funciones, y en proyección de las ventas. Y creo que las, las dos se las dio el maestro aquí. Entonces, si queda claro que significa esta, yete es igual a 80 más 6X. Sí, maestro. Sí, bueno, entonces vamos a hacer, entonces, copien toda la hoja, sí, control C, la van a copiar a otra hoja que se va a llamar ventas. Sí, a otra hoja que se va, vamos a proyectar ahora los empleados de ventas. Y aquí yo ya lo tengo resuelto. Entonces, aquí lo único que hacemos es codificar las ventas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí están el número de ventas, aquí está el número de este, de empleados del departamento de ventas. La media de X queda 3.50, la media de Y es 21.65, B1 va a ser igual a 0.97, B0 igual a 18.27, entonces aquí vamos a ponerle 18.27. ¿Está? Entonces, así les tiene que quedar. ¿Profe, lo que podría repetir es que se faltó la transición? Sí, simplemente copian, copian la hoja, la hoja así completita, la seleccionan de aquí de la esquina, la copian acá a ventas, y le cambian los datos, y automáticamente les sale el resultado, ¿sí? O sea, cambian 1, aquí va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, en ventas, le van a cambiar a 20, 19, 21, 23, 23, 24, y si todo está bien, está bien formulado, automáticamente les da el valor de media de X, media de Y, B1, y B0. aquí media de X va a ser igual a 21 entre 6, igual a 3.5, 3.50, media de Y es igual a 130 entre 6, 21, 67, y ya este, y ya puedo yo, al sustituir, véanme, da que aquí, que para 2016 esperaría 24 empleados, para 2017 esperaría 25 empleados, quiere decir que la relación es, un empleado de ventas por cada año que va transcurriendo, ¿sí? Entonces primero copian toda la hoja, y una vez que copian toda la hoja, nada más le van a cambiar aquí empleados de ventas, es Y, y les van a cambiar el número de empleados, y la pendiente, les debe de quedar, Y es igual a 18.27, más 0.97 por X, ¿sí? que aquí está, en realidad, en realidad, la esta es 0.9714, más 18.267, para que sea más exacto, o sea, aquí, es nada más, si nosotros le abrimos más decimales, pues va, nos va a dar el resultado, ¿ya ven? pero cuando lo tomamos, este, con, con su valor total, con celdas, nos da un valor exacto, entonces, ya les quedó así, ya les quedó con estos resultados, este, Víctor, Víctor, ¿sí? Sí, solo tengo un problema, por ejemplo, en las, en las dos tablas de abajo, ah, sí, aquí, los 24 y 25 empleados, ah, sí, porque ahí, este, lo que hice, es, este, formular, con el, con los valores, que, que en la tabla, vean, aquí le puse, le doy, pesos B17, que es, este, la, el 18.27, para que cambien, nada más, yo le pueda dar, copiar hacia abajo, o sea, va a ser, B17, más, este, B15, que es el punto 97, ¿sí? por 6, ah, no, aquí, ah, bueno, aquí sería, este, por 7, perdón, aquí, aquí me estoy equivocando yo, aquí sería por 7, por 7, sí, porque sería 7, y, ah, es que aquí era, año 7, y aquí era año 8, aquí hay un error mío, entonces, la, este, la fórmula, iba a ser aquí, con X, ok, le dijimos que iba a ser, 18.27, y le pongo, F4, para que se quede fijo, más, entre paréntesis, 0.97, le pongo, F4, ¿sí? por el valor de X, y X es 7, ahí está, si ya no lo estoy haciendo con números, lo quiero más exacto, para utilizar todos los decimales, y ahí, le voy a dar, y me dice que va a ser 25, simplemente, arrastro, y aquí ya va a ser 26, ¿sí? entonces, pero, aquí le voy a dar, formato de celdas, quiero que sea número, 0 decimales, y formato de celdas bordes, este de aquí lo quiero en blanco, y este de acá lo quiero así, ahí está, entonces vean, 24 en el año 7.25, en el año 8.21, y ahí está la tendencia, la tendencia es que después del año 2010 y este 16, se vaya incrementando un empleado por cada año que pase, pero en el departamento de ventas, y aquí son los empleados de ventas, entonces casi no se hagan, pero si te una pregunta, ¿sí, digame? ¿realiza la gráfica? ¿eh? ¿cómo logra actualizar la gráfica? ah no, 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 es que desafortunadamente, tiene usted que eliminar esa gráfica, y volver a tomar los datos, no hay, no hay, bueno, si hay un método, todavía no lo sé, o sea, tenemos que volver a hacer la gráfica otra vez, pero es sencillo, pues simplemente selecciona los años, selecciona los años, selecciona empleados de venta, y selecciona la tendencia, y otra vez, le vuelve a dar, insertar gráfica, de líneas, y ahí está, posiblemente hay un método para actualizar los datos, ¿eh? pero no me, no, pues es que a mí se me hace más fácil volver a hacerlo, y ya, y aquí darle empleados de venta, igual en este departamento, tenemos una tendencia a la alza, de poquito, pero a la alza, ahí está, me posiciono sobre los puntos azules, agregar línea de tendencia, ya por default ya viene lineal, y simplemente le digo aquí abajo, presentar ecuación en el gráfico, y automáticamente me presenta la ecuación, y vemos que es exactamente igual, a la que yo calculé, creo que la tendencia no me quedó igual, le tiene que quedar así, este, B1 igual a 0.97, B0 igual a 18.27, igual a la misma tendencia no me quedó, la línea no me quedó igual, sí, 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 pero la tabula, sí, pero cuando se grafica, no sale así como entrecruzado, sí, pues es esta, quiere decir que no seleccionó correctamente las celdas, tiene que seleccionar los años, luego seleccionar las, porque a lo mejor seleccionó el año codificado, no el 2010, sino luego las ventas, control y la tendencia, así, si no le sale la gráfica, igual quiere decir que uno de los datos de acá, está mal tomado, sí, para la gráfica, se tienen que tomar estos tres, el año, las ventas, y la tendencia, estos son los que se tienen que seleccionar, si no seleccionó, pero es que la tendencia, no sé cómo se obtuvo, porque he estado aplicando la fórmula, pero no me da, esta fórmula, 18.27 más 0.97 por X, si esa, el primer número se me da, pero al, B0 y, B1 y B0, ¿sí? No, pero en la de arriba de la tendencia, ¿en cuál? ¿Qué, qué fórmula utilizo, en la de la tabla de arriba? Ah, pues la misma, aquí es, 0.90, o sea, la celda que contiene, el 18.27, que es este, B17, sí, solo que ya lo estoy dejando fijo, vea, pesos B, pesos 17, más, entre paréntesis, pesos B, pesos 15, por, este, por el, por X, que es 1, ah, ok, sí tiene, lo que pasa es que en el otro, yo había utilizado los números, pero aquí ya estoy utilizando las, este, los factores de acá, ¿sí? de tal manera que cuando yo lo haga en las otras hojas, pues ya simplemente, este, cambio los datos, sí, pero es como si yo pusiera 18.27, más 0.97 por 1, luego por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, y así sucesivamente, 20, 20, 20, y 24, sí, de tal manera que cuando yo copie a la, a la, para los empleados de administración, pues ya, ya no voy a tener que reformular, porque ya está completamente formulado, si son las distintas maneras de obtener la línea de tendencia, y la proyección del indicador, porque así como lo estamos haciendo para el número de empleados, lo podemos hacer para las ventas, para las utilidades, para los costos, para cualquier número, simplemente, tomando su comportamiento histórico, y estadísticamente es válido predecir el siguiente, pero, porque hay ciertos factores, que no se consideran en la parte estadística, no, como este, las causas de fuerza mayor, o sea, que fallezcan tus empleados, que se incapaciten tus empleados, este, que se incendie tu fábrica, y este, o que venga el tsunami, terremoto, y te destruya tu fábrica, y simplemente en lugar de tener más empleados, pues tus empleados van a ser cero. Pero, profe, disculpe, ¿podría pasar una fórmula que no? ¿Arriba? ¿Cuál? Todo lo que tiene arriba de YET es igual a 18.27, andré todo eso. Pues son estas, es que estas son las fórmulas generales, aquí simplemente las fui sustituyendo, para que vean, que este, si yo lo quisiera hacer manual, digo, yo lo hice, en mis tiempos lo hicimos manual, por eso no se me olvida el procedimiento, pero ya hacerlo en Excel, pues es, se hace más fácil, y hacerlo con la función de Excel, es todavía mucho más fácil, si, ya quedó, para pasar al, a los empleados de administración, ya está el problema. esta hoja, así, control C, seleccionenla, control C, y la copian a otra hoja, donde pongan los empleados de administración, ¿sí? Donde pongan los empleados de administración, ahí está, y ahora sí, aquí van a ser empleados, ahí está, empleados de, aquí van a ser empleados, de administración, ahí está, Y, año codificado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ahí está, entonces, vamos a tener quince, este, veintiuno, entre seis, veintiuno, entre seis, es igual a tres punto cinco, y cien, entre seis, es igual a dieciséis punto sesenta y siete, dieciséis punto sesenta y siete, ahí está, vean cómo está copiado, entonces, la, este, la función, me debe quedar igual a, trece punto veintisiete, más, cero punto noventa y siete, y cuando nosotros proyectamos, aquí va a ser el año siete, el año ocho, y ahí está, le ponemos, f cuatro, b diecisiete, pesos b, pesos diecisiete, más, entre paréntesis, cero punto noventa y siete, por el valor de x, ah, bueno, la, la, el punto noventa y siete, lo voy a poner así, para que sea exacto también, pesos b, pesos quince, por la celda que está aquí, que es siete, ahí está, veinte punto cero siete, y veintiuno punto cero cuatro, formato de celdas, número, 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 cero decimales, ahí está, veinte y veintiuno, y si se fijan, como ya está formulado, simplemente me va dando catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, y esta también me está indicando, que por cada año que pasa, en el departamento de administración, se puede esperar, que este, se incremente, un empleado más, y ya hago mi gráfica, así les tiene que quedar, este, alguna duda, y ya a la hora en que hago mi tablita, o sea, puedo agregarle a mi tablita, pues todos los años que yo quiera, y estadísticamente me va a dar, el número de empleados, que se esperaría contratar, por año, dudas, preguntas, no, perfecto, entonces, este, les agradezco su tiempo, y nos vemos, el día de mañana, para la sesión, de sueldos, y salarios, entonces, ¿con qué nombre guardamos este? si quieren, este, pues es que son técnicas, para, la planeación de personal, llámenlo planeación de personal, si quieren, o métodos cuantitativos, porque, el próximo viernes, vamos a ver el método de razones, y vamos a ver, la correlación, xy, es método de planeación de personal, pero estos son métodos cuantitativos, y el viernes, vamos a ver los métodos cualitativos, y ya, este, les voy a subir la plata, a Moodle, la tarea, este, esta tarea, si va a ser individual, está bien maestro, muchas gracias, gracias a ustedes, por su tiempo, y nos vemos el próximo, nos vemos mañana, si, dígame a Yautitlán, esto lo vamos a subir, el archivo, no, esta no se va a subir todavía, se va a subir la tarea, pero, esto les va a servir de plantilla, si, dígame a Yautitlán, su archivo, lo voy a compartir en la plataforma, o, no, no, cada quien tiene que hacer su propio archivo, no, este archivo, si, no, no los comparto, cada quien tiene que hacer su propio archivo, yo les voy a subir el tutorial, les voy a subir el, el video, pero, pues, no, no, si no, que chiste, si no, que chiste, no, el chiste, es que ustedes arrastren ahí, Excel fórmulas, para que aprendan a hacerlo, sale, entonces, nos vemos, el día de mañana, en la otra, en la otra materia, en la otra materia.